Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a toda la carrera de GTA V Online Hoy estamos aquí en una carrera llamada El Avión, o sea, mirad eso Mirad que guapa, o sea, mirad los motores que están ahí hechos con turbina O sea, está muy guapa esta carrera Y lo dicho, tío, es un avión gigante, tal cual Es un avión gigante que ocupa toda la maldita pista de... ¿Qué cojones toda la pista? Todos los puertos entero lo ocupa, tío Y lo dicho, o sea, creo que en la carrera tenemos que entrar por dentro del avión Efectivamente, mira que guapo, tío O sea, mola muchísimo, mirad como es el avión por dentro O sea, es que, yo que sé, cabe aquí un ejército entero En fin, vamos a darle caña a ver si... What the fuck Vale, se me ha ido un poco ahí el coche, pero bueno, se me perdona, se me perdona Bueno, son dos vueltecitas y... Y lo dicho, la verdad es que la carrera tiene muy buena pinta Mirad que guay el avión por delante Parece que tiene las típicas gafas esas, ¿sabes? En plan... Mirad que guay, tío, desde aquí, ¿eh? Es gigante, tío Me encantaría que pudiera volar En fin, ¡ojo! Madre de Dios ¡Ugh! Adiós Madre de Dios, adiós Vale, a ver, tenemos un problema ahí, es que me han adelantado todos Y eso es algo que no podemos consentir porque esta carrera la quiero ganar No, esta carrera la voy a ganar, tío Porque... Porque sí, tío Porque sí Hoy he entrado en esta carrera con el pensamiento de ganarla Uf, que me ponga ya dos ruedas sin querer ¡Ojo! Vamos Giramos aquí Ahí está, madre mía, perfecta las curvas, ¿eh? O sea, al primero tenemos que pillarle Siosi Lo tenemos ahí Y vamos a ver cómo lo hacemos porque... El tío parece que... Controla Vamos, ahí está Tío, vaya curvas más asquerosas, de verdad Todo súper... Cerrado Vamos, vamos, vamos Venga, lo tenemos, lo tenemos ¿A cuántos segundos? A cuatro, eso no es nada, hombre, eso no es nada Lo malo sería que la liáramos otra vez Porque como la liamos otra vez Pues entonces ya sí que la cosa se va a poner un poco complicada Pero bueno Esperemos que eso no suceda Vamos Vale, lo tengo cada vez más cerca, creo yo, ¿eh? Chaval, estoy pillando las curvas perfectas y no lo pillo, ¿eh? O sea, el tío es buenísimo El tío es muy bueno Vale, vale, lo tengo a tres segunditos y pico Ya cada vez me voy acercando un poco más Y ojo porque acabamos de completar la primera vuelta No es por nada, pero aquí la cosa ya se pone complicada Vale, lo bueno de ahora es que ya no sabemos el mapa Y sabemos cuándo tenemos que frenar Y cuándo no Vamos Vamos Ahí está, vale, aquí Ahora hay que frenar Así que atentos Atentos Frenamos Frenamos ¡Oh! Curva perfecta, curva perfecta Madre de Dios Madre mía esa curva Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Esa curva me ha dado la victoria O sea, es que lo voy a pillar gracias a esa curva Mira, ya lo tengo al lado Tío, he pasado al límite, tío O sea, no me he chocado Vamos Yo qué sé Por menos del tamaño de un fideo Vamos, 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 vamos ¡Eh! ¿Por qué es por aquí? Madre de Dios Vale, no tenía ni idea que era por aquí, tío Y eso que antes he jugado la carrera Pero bueno, al final le he adelantado Porque él también salía un poco Así que guay Vale, vamos primero Y se pone la cosa tensa, ¿eh? Se pone la cosa bastante tensa Ojo, ojo, ojo Chaval, chaval Vamos, 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 vamos Cuidado aquí la curvita Me la va a liar, tío Me la va a liar al final, verás tú Lo tengo súper pegado, ¿eh? Lo tengo súper pegado Me está pillando el rebufo, tío Me está pillando el rebufito Uf, curva perfectísima, ¿vale? Ojo aquí Vámonos, perfecto Y lo tengo detrás pegado, tío Faltan cinco puntos de control Yo no sé aquí qué va a pasar Me está pillando el rebufo Ojo, hermanos Ojo, hermanos Ojo, hermanos Vale Se la ha pegado Se la ha pegado Ya está, gane Eso le pasa por la ansiedad, tío Si llega a seguirme aguantando Yo creo que me podría haber ganado Pero ya, imposible, hermano Giramos por aquí Ahí está Pues nada, chicos Esto es todo Finalmente hemos conseguido ganar La carrera del avión Mira qué guapo Este vaso es gigante Así que nada, pues Like favorito Suscribiros al canal Si te vienes donde lo estáis Seguime por todas las redes sociales Que las tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós